La Biblia Ay, se me olvidó A ver Es que... Mamita Señora... Diga, me lo dio un 9000 Ay, 638 Se ganó la salida a la tienda Ay, mi amor Mejor ir, vay, me comprar Y es que pastillo ¿Y por qué no les decía eso? Ay, no, ahora sí ya le quieren a usted Uy, hijo Ustedes, ¿por qué se la pasa? ¿Vieron con qué hace el uno y qué hace el otro? ¿Y qué lo hace? ¡Se la ganó usted! Ay, que me gané, esas rifas son todas chimbas Ay, uy, hágale, a ver Que ahorita para venir yo acabo de tragar Es la primera que se aplasta Oye, lo hago con el escocino En otras casas a los niños les toca cocinar desde chiquitos Y ustedes aquí como recién Van para el cielo y van llorando Ay, abuelito Ay, papá, no me la va a sentir más mal ¡Vaya, ven! ¡Ay, qué malo te le da! ¡Uy, lo rogues a los pelos, rasguñes al pelu, le tocan! ¡Hablan esa y cuacuta muestra! ¡Que no, abuelito! ¡Usted no puede salir! ¡Me dejen pasar! Ay, abuelito, abuelito, que no puede salir Esta es población de riesgo En riesgo están ustedes de que les den esa jeta Ay, papá, ya no más Mire, usted nunca sale y ahora hoy sí le dio ¡Ay, abuelito! ¡Ay, no, ganas de complicarme la abuelito! ¡A ver, tío, cuando ya está bailando! ¡Aquíete! ¡Que no, abuelito! 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 Uy, cállense Uy, cállense Uy, cállense Uy, cállense Uy, cállense ¿Qué pasa con mi abuelito? Bueno, ya sé hacerlo Bueno, eh... A ver... Ay, chú, 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 chú Ay, chú, chú, chú ¿Qué pasa? Ay, chú, chú, chú Ay, chú, chú Mamita Diga un número del 1 al mes Oye, eh... 238 ¡Ganó! Bueno, esperen, me voy a cambiar ¿Qué traigo? No, mamita, nada Yo estaba arribando la lava de la casa Hágale a ver qué hay ahora Ay, no Bueno, y ahora sí reclamo la salida de la tienda Con ustedes dos ¡Ay, no! ¡Ay, qué hostias! ¡Qué hostias! Número A ver... Usted El que está viendo este video ¿Qué número de reproducciones tiene el video? Se ganó la suscripción al canal Suscríbase, a ver Venga, a ver, mamita ¿Ya? ¡Hágale a ver, hombre, que la losa la está esperando! ¡Ay, qué hostias! ¡Uy, mira! ¡Qué lago brincar! ¡Ay, no me la voy! ¿Qué lago brincar más alto? ¡ ANYB Alcohol! ¡Ay, no me la voy!